Mensaje, siguen con su aeropuerto de Texcoco. Texcoco es un terreno inestable, entiendan. Se hicieron las obras para estabilizarlo. Estaba listo para desplantar ahí las pistas del nuevo aeropuerto. También el aeropuerto de la Ciudad de México es el mismo terreno inestable y ha funcionado ahí desde 1952. Se hace lo mismo, es lo mismo, es el fondo del mismo lago. Unos cuantos kilómetros más al norte está el otro. Se hacía lo mismo si hubiera obtenido el mismo resultado. No era nada que fuera imposible de manejar. Y yo le quiero informar que hay dos muy conocidos aeropuertos. Hay más, pero son pequeños. Pero hay dos grandes que están sobre el mar. Le ganaron terreno al mar y ahí hicieron las pistas. Dos muy importantes. David Romero, Adela siempre atacando al gobierno actual. De los anteriores no dice nada, los defiende. Ya fastidia. Que se vaya a descansar. Mucho mejor, Soledad. Pues sí, las dos muy valiosas. Bueno, pero es que el gobierno actual está una. Estamos transmitiendo ahora. Cuando estaban los gobiernos anteriores, criticábamos los errores de los gobiernos anteriores. No tenemos por qué estar criticando gobiernos de hace 20, 30 años. Ahora están los problemas. Ese problemita de que desaparecen primero al Seguro Popular y después al Insabi. Bueno, es que de veras es inaudito. En cualquier país ocasiona una protesta tal que hacen que el gobierno revise y dé explicaciones. Aquí no, aquí se agacharon la cabeza ante el desastre que representó esta decisión. El tiradero de dinero que representó esta decisión. Es que en esas maniobras sucias, en esas maniobras sucias, es donde el partido en el poder obtiene dinero. Porque no olvidemos que no hay rendición de cuentas. La opacidad que ha ocurrido en la 4T hace que esos movimientos millonarios nunca se sepa bien a bien dónde quedaron esos fondos. Ese es uno de los grandes problemas de la 4T. Nunca señalar con claridad qué pasa con esos dineros. Siempre quedan por ahí. Una de las fallas más visibles en las que incurrió el Insabi, de acuerdo con México Evalúa, durante su cortísima, breve existencia, fue el abastecimiento de medicamentos, pero por recortes presupuestales para su adquisición. El tratamiento de cáncer infantil fue uno de los más castigados por la falta de recursos, con un recorte del 97% para su atención. Prácticamente lo dejaron sin nada. Tal cual. Tal cual. Ni siquiera para aspirinas, Manelic. Es como si das el gasto en tu casa y de repente le recortas el 97%. Pues, ¿con qué compran? A ver, vieja, en lugar de mil pesos, hoy te voy a dar nada más 30. A ver, ¿cómo le haces? Pues, prácticamente la estoy mandando a... A pedir limosna. Menos recursos no solo por pacientes, sino también desmantelaron el fondo que cubría enfermedades de alto costo. Las personas más pobres son las que salieron perdiendo con esta transición del seguro popular. El gobierno destina menos recursos por paciente y desmantela el fondo que cubría enfermedades de alto costo como el cáncer, sobre todo. El desmantelamiento del FONSABI, que es el Fondo de Salud para el Bienestar, provocó un desabasto de insumos para atender enfermedades graves y provocó largas listas de espera. El tratamiento más afectado fue el cáncer infantil con un recorte del 97%, es decir, 450 millones de pesos, comparándolo con el gasto del sexenio pasado. Es que... ¿Qué esperaban? Es que además el seguro popular inició con fondos porque la inscripción al seguro popular costaba 78 pesos, además del dinero que dio el gobierno en la época de Fox, que fue cuando se fundó. Pero te cobraban por inscribirte, 78 pesos y te daban tu credencial del seguro popular. Pero además los fondos, nada más en los primeros tres años, dieron la oportunidad de ver la creación de clínicas, hospitales. El hospital de la Jusco Medio, creo que se llama, ese es un hospital que era parte de la estructura del seguro popular. O sea, no era un membrete el seguro popular. El seguro popular era un sistema de salud pública. Y lo peor es que salieron a decir que estos niños con cáncer y que sus papás era un movimiento pagado contra el gobierno. Sí. Sí, correcto. Y lo siguen argumentando, ¿eh? Alicia Neira, con todos esos conocimientos de política, deberían ser asesores de la presidencia para que el país cambie. Qué mal, programa tendencioso. Yo sí me voy cuando me inviten y me den un sueldo. Hay como bilchis. No, para los tres pesos que han de pagar, prefiero estar en buenos días platicando con ustedes y dando mi opinión. Se queda Alejandro, yo me voy. Ay, no, yo también me quedo con Alejandro, yo no. Ah, bueno, Adela también se queda. Yo también. Dora también se queda, Agustín se queda. Me quedo también, me quedo. Sí, me quedo con Alejandro. Mario. Con Adela. Si te llaman, ¿también te quedas? Porque más allá ni te hacen caso. Adiós, Manelic. Adiós. Sí, sí, mira. Oye, estás en el programa más visto. ¿Qué se debe tal pregunta? Entonces, claro, es que claro que no te van a llamar. Ah. La camarilla. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué trudeza la tuya? ¿Y tú qué crees? Es una broma. Ya sé que es una broma, pero. Crueldad. Creo que me voy a llamar. El horno no está para bollos. Manelic, tan ilusionado que estaba. Pobre. Sí, ya me veía. Alberto Aguilar Castillo, de Gustavo Madero, 64 años. Adela habla grandezas del seguro popular. Pero no es cierto. Esas clínicas eran las de salubridad, que siempre habían existido. Además, cobraban el servicio, el medicamento lo vendían y para un servicio de cirugía mayor los enviaban al hospital general o al Juárez y también cobraban. Nada era gratis y no salgan con que obrador vino y lo quitó. No, el hospital, ¿cómo se llama? De la mitad del Ajusco. Ajusco Medio. Ajusco Medio. Era gratuito. Ahí operaron a una sobrina mía. Gratuito. Y además, había un seguro para enfermedades catastróficas. No pagabas ni un quinto en tratamientos de cáncer y había disponibilidad de medicamentos. Yo conocí casos en que eso funcionó. Me parecía maravilloso. Como todo, mira, todo el tercer nivel que le llaman, ¿no? Era muy difícil conseguir un espacio porque hay pocos quirófanos, pocos especialistas. Pero por lo pronto podías acceder al primer nivel que era la consulta para saber qué estaba pasando rápido. Y los que tenían su tarjeta del Seguro Popular, ellos no pagaban. Y efectivamente, utilizaron los consultorios de salubridad, los actualizaron en muchos de los casos. Y ahí los atendían. Y atendían los que no tenían su credencial del Seguro Popular y a los que tenían su credencial del Seguro Popular que tenía ventajas. Y en Tecama te hicieron un espléndido. Sí. Y ahí fue una atención realmente importante y gratuita. Pero tuve que ir un par de veces. Sí, y segundo, tercer nivel, te cobraban después, pero de inmediato te atendían. Y era lo importante. Tecama, que es este... Estado de México. Sí, era del PRI. Fíjate el que hizo ese superhospital. Es un superhospital. Sí, sí, es bueno. Y tiene su tarifa. Pero es muy bueno. Con lo último, además. Pero era distinto. El Seguro Popular estaba en todo el país. Por eso, pero ahí cobraban. Ah, en ese concretamente. Gracias. Gracias. Gracias.